Ok, mis queridos niños, hoy vamos a leer este libro que se trata de cambios, cómo cambian las personas, cómo cambian los niños, cómo cambian ustedes. El libro se llama, si ustedes me ayudan, ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he crecido? El niño le dice a todos, ¿Cómo he crecido? Recuerden que esta parte del libro se llama La Portada, La Contraportada, El Lomo y Las Páginas. El libro es escrito por Mary Reed y es ilustrado por John Spears. ¿Cómo he crecido? Vamos a ver cómo cambian las personas con el tiempo. ¿Cómo he crecido? Primero, fui un bebé. Era un bebé. Como todos ustedes, como cualquiera de ustedes, primero fue un bebé. Dormía mucho. Lloraba cuando tenía hambre. Chapoteaba cuando me bañaban. Jugaba con mis juguetes. Gateaba y trepaba. Niños, ¿alguno de ustedes hizo todo esto? Claro, por supuesto, todos ustedes lo hicieron. Todos ustedes chapoteaban en el baño, todos ustedes gateaban, todos ustedes trepaban. No podían caminar todavía. Miremos a ver qué pasa. ¿Qué sigue en el libro? Luego, aprendí a caminar. Todavía era pequeña. Llevaba pañales. Hacía dos siestas al día. Hablaba y escuchaba cuentos. Como todos ustedes, como cualquier niño, esta niña está cambiando. Me gustaba el yogur, la compota de manzana y el puré de plátanos. Lo revolvía todo. Un día mi mamá dijo, uy, ¿cómo has crecido? Luego, fui una niña pequeña. Iba a la escuela. No quería decir adiós. Sabía vestirme sola. Tenía mi propio cubículo. Mire, ya la niña está más o menos en la edad de ustedes. Ustedes, ustedes que van al kindergarten, la niña también va, ustedes también tienen su propio cubículo. Muchos de ustedes lloraron el primer día que fueron a la escuela, ¿cierto? Hacía rompecabezas y miraba libros. Imaginaba y pintaba. Aquí vamos a imaginar, vamos a pintar también. Vamos a hacer muchas de las cosas que esta niña está haciendo aquí en el libro. Ustedes son parte de este libro. Algunas veces la pasaba mal. Me peleaba. Otras veces lloraba. No sabía compartir. Creo que estuvimos hablando la semana pasada de esto, de compartir. ¿Recuerdan el libro de la silla de José? La silla de Pedro. Que Pedro no quería compartir sus cosas. Muchas veces los niños pequeños no saben compartir. Montaba en triciclo. Trepaba en el laberinto. Comía sándwiches de crema de cacahuate y plátano. Mi papá dijo, Uy, ¿cómo has crecido? Mire, ya la niña trepa. Recuerda que no podía trepar. Recuerda que gateaba, no podía caminar. Ya, ahora puede caminar. Ya, ahora puede pasear en el triciclo. Ahora soy una niña grande. Wow, como cualquiera. A ver, aquí puedo ver, por ejemplo, a Nicole. Puedo ver a Miley. Todas ellas ya son unas niñas grandes. Voy al kindergarten con ustedes. Ustedes vienen al kindergarten a la clase de boca negra. Muy bien, niños. Soy más alta. Mi chaqueta me queda pequeña. Mis pies son más grandes. A ver, pasamos la página. Construyo con bloques. Ustedes van a venir aquí a hacer eso. Ustedes aquí van a construir con bloques. Sé contar hasta diez. Oh, oh, ustedes ya me contaron un día hasta cincuenta. Ustedes ya saben más. Ustedes ya son unos niños grandes. Sé escribir mi nombre y otras palabras también. Ustedes me han escrito muchas palabras. Ustedes saben muchísimo. Mire. Sé medir y comparar. Puedo ayudar a cuidar a Bounty. Mire, la mascota de la clase. Nosotros aquí no tenemos una mascota, pero podemos en algún momento tener algún animalito para que ustedes lo cuiden. Puedo inventar cuentos. Ustedes tienen que venir a inventar mucho. Tienen que venir a escribirme aquí muchos cuentos. También puedo escuchar los cuentos de mis amigos. Mira, ellos inventan y los demás escuchan. Buenos escuchos. Puedo consular a mi amiga. Oh, la amiga se cayó y ella necesita que la consuelen. Sé tomar turnos y compartir. Aquí aprendemos a compartir. ¿Y qué pasó? Uy, cómo he crecido. Ahora ya es una niña grande. Como ustedes. Yo estoy seguro que en su casa también alguien ha de decir, Uy, cómo he crecido. Al final de las actividades del día vamos a hacer una actividad de este libro. Ustedes van a hacer un dibujo pequeño, pero todavía no les digo. En tareas, ¿ok? Cuando diga tareas, ahí va a haber una tarea sobre este libro. Niños, cómo he crecido.